Quiero verte llorar y quiero que pases pena Despreciaste mi cariño cuando yo te lo entregaba Y un cuchillo me clavabas, servizando el corazón Lo mismo que estás sufriendo yo también sufrí por ti Haz de cuenta que me muero y no te acuerdes de mí Yo bien quisiera quererte, pero no puedo La culpa no tengo yo, ni más no es mi sentimiento Tú jamás podrás dejarlo, que te quise ciegamente Y te clavaste recién, que te busque voluntad Y ahora ya no te quiero, no te debes de quejar ¿Por qué no sientes lo que yo siento? No te puedo querer Apártate de mi pensamiento El día que fuiste y al verme llorando Y te veías de mi padecer Ahora es tarde, no hay remedio Ya no te puedo querer ¿Por qué no sientes lo que yo siento? ¿Por qué no sientes lo que yo siento? No te puedo querer Apártate de mi pensamiento El día que fuiste y al verme llorando Y te veías de mi padecer Ahora es tarde, no hay remedio Ya no te puedo querer ¡Cupia, pupia, pupia! ¡Gracias! ¡Gracias!